Música A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mi Música Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, yo quiero que cantar, estoy cantando a ti Música A cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Música 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 A cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Música 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 Música